Enrique Agüero Nos acompaña en esta oportunidad Enrique Agüero, es gerente general de la División Vehículos Comerciales de Volkswagen Argentina. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo te va, Martín? ¿Cómo estás, Enrique? Bien, bueno, esto de los vehículos referidos al sector agropecuario es un tema siempre remanido, ¿no? Porque no, el tema de la tracción, la carga, que es un poco la demanda específica del sector. Doctor, ¿cómo están trabajando ustedes con esto? ¿Y qué particularidades tienen estos vehículos justamente, más de una vez requeridos justamente por los productores, no? Bueno, Amarok cuenta con una gama muy completa, con 16 versiones. Dentro de esas 16 versiones contamos con caja simple, con tracción 4x2 y tracción 4x4, en dos versiones. Y tenemos también con doble cabina, también, tracción simple, tracción doble y caja manual. En las versiones medianas y altas, alta gama, contamos con versiones de caja automática, también de 8 marchas únicas en el mercado. Bueno, ¿esto de alguna manera se diferencia a la hora de la demanda, este tema de la cabina que me decís, o plena carga, digamos, con el cajón trasero? ¿Cómo lo observan ustedes? El mercado está dividido de la siguiente manera. Las unidades de cabina simple en el mercado de pick-ups medianas representan alrededor del 5 al 6% del mercado. No es un mercado tan importante la cabina simple. Pero sí, el mercado de trabajo en general, donde está la cabina simple y la doble cabina, representa casi el 50% de todas las pick-ups que se patentan en la Argentina, 50% relacionadas básicamente al trabajo, uso dual, pero preponderantemente trabajo. Y ahí es donde se encajan las versiones Startline de Amarok, que cuenta con cabina simple, cabina doble, tracciones 4x2 y tracciones 4x4, con motorización de 140 caballos, la mayor en su categoría. Recordemos que la competencia tiene motores de mayor cilindrada, pero cuya potencia es menor a la de la Amarok. Claro. Bueno, ¿esta potencia cómo se distribuye, digamos, para soportar la carga, para traccionar, digamos, cómo está distribuida la potencia? Como te decía, es un motor de dos cilindros, de dos litros, de 140 caballos, monoturbo, y en general las Amarok, desde la cabina simple, con un poco mayor de capacidad de carga, hasta la doble cabina, todas ellas cargan más de mil kilos de carga neta. Lo que la hace una herramienta de trabajo muy importante y muy útil para el cliente final. Claro. Bueno, ¿y la demanda cómo está, digamos? Años complicados para el sector, el que transcurrió, y este no va a ser distinto, digamos, pero, ¿qué pasa con la demanda? ¿Cuál es la conducta de la demanda, digamos? El año 2014 tuvo una merma en el mercado total de pick-ups de alrededor de 12%, 12,5%. Eso es una merma mucho menor a la caída generalizada del mercado automotriz. Claro. Que recordemos fue alrededor del 28%. Sí, sí. Entonces, eso es una noticia no tan mala para el segmento de trabajo y segmento de las pick-ups. Para el 2015 estamos previendo, de alguna manera, de marzo a diciembre, una cierta estabilidad. Sí. Enero y febrero fueron meses relativamente mucho peores que el 2014, porque también es muy importante destacar que enero y febrero de 2014 fueron excelentes meses de los mejores en la serie histórica. Sí. Porque venían de arrastre del año 2013 récord. Claro. Entonces, para tirar una tendencia para el 2015, es necesario esperar uno o dos meses más para saber cómo se va a comportar. Pero lo importante para nosotros dentro de Bolsuaia en Argentina es las perspectivas que tenemos para Amaro y para Zabeiro. Sí. Que son de crecimiento constante. Claro. Recién hablábamos de las particularidades de trabajo, digamos, ¿no?, de estos vehículos. Pero sé que han trabajado mucho también en el habitáculo, en el lugar donde, de alguna manera, transcurre, digamos, la estadía del conductor. ¿Qué es lo que han incorporado? ¿Cuáles son los detalles que ha incorporado, digamos, el habitáculo? Desde su lanzamiento, Amaro, que efectivamente fue la que vino con las mayores novedades al segmento de las pick-ups. Sí. El nivel de confort, el nivel de insonorización que tiene la camioneta, el espacio es la mayor pick-up del segmento, la plaza trasera. Sí. En fin, son diversos ítems que la posicionaron a Amaro como la más confortable y tecnológica del mercado. Y, últimamente, la versión Modelier 2015, que es la última gama de Amaro, que incorporó otros nuevos ítems de equipamiento interior. El más destacado es la cámara de estacionamiento trasero, sensores de estacionamiento trasero. Claro, claro. Nuevos tamaños de llantas de 18 pulgadas para las versiones tope de gama. Sí, sí. Y creemos que el segmento de uso dual, que nosotros llamamos, que no es solo de trabajo, sino también para uso familiar e urbano, se va a ver incrementado, va a seguir siendo favorecido, digamos, por la migración que está habiendo entre los SUVs de alta gama a las pick-ups. Claro. Esto ocurre, naturalmente, porque la pick-up es esencialmente un vehículo de trabajo y al ser un vehículo de trabajo, no está afectada por los impuestos internos. Pero, claramente, aparte de ser un vehículo de trabajo, ofrece un confort de marcha prácticamente al mismo nivel que un SUV. Y en el caso de Amaro, que eso se ve muy reflejado y es muy distintivo cuando lo comparamos con sus competidores. Bueno, Enrique, gracias por contarnos estos detalles y hasta cada momento. Muchísimas gracias a vos.